El sol anunció Que un nuevo día empezó Voy bajando caminos Pues mi casa de esteras Está en el cerró Un niño desnutrido Oh, un viejo malo estreno Son una de tantas cosas Que me hicieron componerse ahorita a Colombia Asadiza por el milagro concedido ¡Ven para allá! Como de hierro capa fuerza y sudor Van doblegando alto y canje piedrón Golpe a golpe en un solo lugar Con la certeza que será su hogar en el cerró Se rinde ya A las manos del pueblo De todas las razas y de todo color Consumir creencias y modo de pensar Van concluyendo en la sapea local Fin de semana Trabajo con un dancinero ¡Ven para la boca! ¡Ven para la boca! Salifirá el sur Un besito ¡Min a tu mente! ¡Ven para la boca! Y otra vez los mojarras. 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 Y otra vez los mojarras.